Ping Pong ¡Suscríbete! ¡Hola amigos! Hoy es el espeluznante día de Halloween. Nos convertimos en tiburones zombies. ¡Uuuh! ¡Qué miedo, ¿no? ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Aquí están! Hoy prepararé la sopa de Halloween. Y necesito aletas de tiburón. Lo siento, pero tendré que usar sus aletas. ¿Cómo? ¡No! ¡Oh! Las aletas del pequeño no las necesito. Volvemos a mi castillo ahora. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ya está! ¡Iré al castillo de la bruja y rescataré a mi familia! Amigos, ¿pueden ayudarme? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos al castillo de la bruja! ¡Meh! Pequeño mocoso. Si sigues molestándome, te llevaré a ti también. ¡Meh! ¡No me queda otra opción más que usar esta magia especial! ¡Ja! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Amigos! ¡Tengan cuidado! ¡Ah! ¡Un esqueleto! ¡Waah! ¡Ja, ja, ja! ¿Acaso quieres pasar? ¡Ah! ¡Te dejaré cruzar el puente si te conviertes en un esqueleto como nosotros! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero será muy, muy difícil! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigos! ¡Tenemos que convertirnos en esqueletos para poder cruzar el puente! ¿Cuál es el esqueleto? ¡Adivinemos juntos! ¡Cabeza redonda y dientes cuadrados! ¿Es esto un esqueleto? ¡Esto es un autobús conejo! ¡Los esqueletos intentan comernos! ¡Rápido! ¡Tenemos que convertirnos en un autobús esqueleto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé! ¡El esqueleto con huesos que traquetean! ¡Es este! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡El buce escaleno hace crack, crack, crack! Crack, 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 crack! ¡El buce esqueleto hace crack, crack, crack! En la noche de Halloween No puedo creer que hayan logrado pasar los acantilados de los esqueletos Esta vez no podrán atraparme ¿Qué? ¿Ahora lava? Quema tanto que derrite las rocas Pero ahora tampoco puedo avanzar por la lava caliente Amigos, ¿qué debo hacer? Hola amigos lindos Si se transforman como lo hago yo, van a poder volar sobre esta lava Amigos, si nos transformamos en un autobús vampiro podremos volar Así podremos cruzar la lava de forma segura ¡Oh, brilla! Debería de ser esta ¡Oh, no! ¡Nos convertimos en un autobús araña! ¡Tenemos ocho patas! ¡La lava caliente quemará estas patas! ¡Transformémonos otra vez! ¡La encontré! ¡Transformémonos en un vampiro y volemos! El bus vampiro vuela y vuela Vuela y vuela Vuela y vuela ¡El bus vampiro y vuela en la noche de Halloween! ¿Qué? ¿Cruzaron la lava caliente? ¿Y qué harán con esta bomba? ¡Jejejeje! ¡Ah! ¡Zombie! Si los aterradores zombies me atrapan, no llegaré al castillo de la bruja ¡Eso es! Si nos transformamos en zombies, ¡no nos atacarán! ¡Porque los zombies nunca se muerden entre ellos! ¡Amigos! ¡Transformémonos en un autobús zombie y salgamos de aquí! ¡Los zombies nos están atacando por detrás! ¿Oh? ¿Será este? ¡Oh! ¡Ah! ¡Es un aterrador autobús dinosaurio! Los dinosaurios dan mucho miedo también, pero no podremos engañar a los zombies. Busquemos al zombie una vez más. ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Un zombie aterrador! El zombie da mucho miedo, miedo, miedo. El zombie da mucho miedo en la noche de Halloween. ¡Por fin llegamos al castillo de la bruja! ¿Dónde están mami y papi? ¡Mami y papi! ¡Aquí estamos! ¡Cuidado, tiburón bebé! Si haces ruido, tendrás muchos problemas con la bruja. ¿Qué tal si te conviertes en un fantasma como nosotros y engañas a la bruja? ¡Tu familia está encerrada en la habitación al final del pasillo! ¿De verdad? ¿Oyeron eso, amigos? Transformémonos en un autobús fantasma y pasemos por allí en silencio. Mi familia está encerrada en la habitación al final del pasillo. Transformémonos en un autobús fantasma para engañar a la bruja. Es redondo como los fantasmas que vimos antes. ¿Será este de aquí? ¿Qué? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Quién anda ahí? ¡Rápido! ¡Transformémonos en otro autobús! ¿Así que solo hay fantasmas? ¡Ja, ja, ja, ja! El bus fantasma es silencioso. ¡Ja, ja, ja! Silencioso. ¡Ja, ja, ja! Silencioso. El bus fantasma es silencioso. En la noche de Halloween ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, mi familia ya está a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y hoy me comeré esto ¡Oh, no! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami y papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh, corran! ¡Amigos! ¡Creo que mi familia se convirtió en zombies! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pink Funk! ¡Ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Gracias, Pink Funk! ¡Es la medicina que Pink Funk me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Me pueden ayudar! ¡Mami! ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Así que la buscaré aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¿Mami? ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie! ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Tiburón bebé! Voy a revisar el baño. Si encuentras a alguien de la familia, llámame. ¿Bueno? ¡Ok, mami! ¿Ahora dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! Creo que tiburón papá está por aquí. ¡Busquémoslo juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Papi! 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 ¿Estás aquí? ¡Hambre! 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 ¡Ah! ¡Come esto! ¡Fiu! ¡Eso me asustó! ¡Pero dónde está papá! ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! Cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombi. Tiburón bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio! ¡Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano! ¡Ah! Creo que alguien está saliendo. Creo que son tiburón abuela y abuelo. ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh, abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a Tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh, creo que no está aquí! ¡Entonces, ¿qué tal por aquí? ¡No, no está! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh, mi cabeza! ¡Abuela, ¿estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie y Tiburón bebé nos salvó. ¡Oh, por Dios! Gracias, Tiburón bebé. Pero, ¿dónde está Tiburón abuelo? ¡Es la voz de Tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a Tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Encontremos a Tiburón abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh, ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh, creo que es abuelo! ¡Oh, ¿dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¡Oh, no! Creo que tenemos que calmar a Tiburón abuelo primero. ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia Tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¡¿Qué debo hacer?! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Diburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Abuelo! ¡Abuelo, ¿por qué no nos reconoces? ¡Ah, lo siento! ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien. Por cierto, ¡Tingfong ha encontrado más medicinas! ¡Sí! ¡Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano! ¡Muchas gracias, Bingfong! ¿Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano? ¡Sí, suena genial! ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! ¡Amigos, hicieron un gran trabajo hoy! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Aquí da mucho miedo! ¡Aquí da mucho miedo! ¿Dónde estamos? ¡Oh, querido! ¡Llegó otra vez ese momento del año, ¿no? ¡Sí! ¡Halloween está a la vuelta de la esquina! ¡Estamos en... ¡El parque de diversión es abrujado! ¡Tú, tú, 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 el Halloween! ¡Tú, tú, 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 es tenebroso! ¡Tú, tú, 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 atracciones de monstruos! ¡Tú, tú, 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 son tenebrosos! ¡El caballito momia da vueltas, vueltas, vueltas! ¡El caballito momia da vueltas, 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 vueltas! ¡El caballito momia da vueltas, vueltas! ¡Guau, qué rápido! ¡El caballito momia da vueltas, apelador Halloween! ¡Eso fue genial! ¿A qué atracción nos subimos ahora? ¿Alguien dijo bruja? La olla de la bruja gira, 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 gira La olla de la bruja gira, 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 mi poción mágica está casi lista La olla de la bruja, gira, 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 gira ¡Está lanzado un hechizo! La olla de la bruja, gira, 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 aterrador Halloween ¡Casi nos convierte a todos en ranas! ¡Uy! ¡Casi nos atrapa! ¡Nos podemos ir a casa! ¡La noche aún es joven! ¡Dururururú, el Halloween! ¡Dururururú, es tenebroso! ¡Dururururú, atracciones de monstruos! ¡Dururururú, son tenebrosos! La montaña rusa zombi hace zum, 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 zum. La montaña rusa zombi hace zum, zum, zum. ¡Estamos yendo por ustedes! La montaña rusa zombi hace zum, 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 zum. ¡Es súper rápida! La montaña rusa zombi hace zum, 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 aterrador, Halloween. Esta vez montémonos en una menos aterradora. ¿Qué tal la rueda de la fortuna, abuelo? La rueda de esqueletos traquetea, traquetea, traquetea. La rueda de esqueletos traquetea. ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! La rueda de esqueletos traquetea, traquetea. ¡Ay, cómo tiembla! La rueda de esqueletos traquetea. ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Feliz Halloween! ¡Sí! ¡Ah! ¡Gol! ¡Es la época más tenebrosa del año! ¡Celebremos Halloween! ¡Es la época más tenebrosa del año! ¡Celebremos Halloween! ¡Es la época más tenebrosa del año! ¡Celebremos Halloween! ¡Es la época más tenebrosa del año! ¡Celebremos Halloween! ¡Dulce o truco! ¡No deberíamos haber venido aquí! ¡A correr! ¡A correr! ¡Bú, bú, 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 a correr! ¡Bú, bú, 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 a correr! ¡Bú, bú, 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 a correr! ¡Ah! ¡Estheren! No quisimos asustarlos ¡Sí! ¡Vengan a bailar con nosotros! ¡Son muy adorables! ¡Bailemos toda la noche con los bebés monstruos! ¡Ni-ni-ni! ¡Halloween! ¡Feliz Halloween! Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito y se mueve Tenebroso, monstruo marino ¡No soy un monstruo marino! Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz, muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino No somos monstruos marinos Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino No hay nada No hay nada, no hay nada No tengo miedo Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz, muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino Solo somos pequeñas sardinas Tenebroso, monstruo marino No hay nada, no hay nada No hay nada, no tengo miedo Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve, es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino Solo soy un alga marino No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo para nada Tenebroso, monstruo marino No, no, eso No era un monstruo Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Hola amigos Estoy disfrazado de tiburón zombie para Halloween ¿Qué les parece? ¿Vamos a ver a nuestros amigos de Halloween? Oh, hola tiburón bebé Justo a tiempo ¿Puedes cuidar a este bebé por un rato? Tengo un asunto urgente que atender en el pueblo vecino Hola, vos tiburón Bueno, lo haré Ten un buen viaje Hola, pequeño bebé Eres más pequeño que yo Gusto en conocerte Oh, no llores Oh, ¿qué puedo hacer? Ajá, te cantaré la canción Aquí estoy Tiburón bebé Tiburón bebé ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¡Guau! El bebé dejó de llorar Pequeño bebé ¿Vamos a dar un paseo? ¡Soy el vampiro más tenebroso del mundo! ¡Guau! ¡Guau! El bebé se debió asustar ¿Qué voy a hacer? ¡Ya sé! Vampiro ¿Puedes cantar la canción Aquí estoy para el bebé? Vampiro tenebroso ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Pequeño bebé Debes estar hambriento Prepararé tu fórmula ¿Debería mezclar la fórmula Para el bebé? El bebé estaba hambriento Gracias, vampiro Ahora vamos a otro lugar Me gusta el tenebroso Y aterrador Halloween ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! No llores Pequeño bebé Bruja ¿Puedes cantar la canción Aquí estoy Para el bebé? ¡Bruja misteriosa, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Oh, qué olor! Creo que necesitas un cambio de pañal, pequeño bebé. El pañal sucio va directo a la basura. Debes doblar el nuevo pañal y ponérselo al bebé. Gracias, bruja. Ya nos tenemos que ir. ¡Vamos, pequeño bebé! ¡Somos la familia Tiburón Zombie! ¿Qué les parece aterradora? ¿Un bebé? ¡Oh, Tiburón Bus me pidió cuidar al pequeño bebé un rato! ¡Oh, no llores, bebé! Te cantaremos la canción. ¡Aquí estoy! Tiburón Zombie, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, hola! Gracias por cuidar también del pequeño bebé. Ahora volveremos a casa. ¡Adiós! ¡Visítenos de nuevo! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¿Escucharon eso? ¡Desde hace mucho tiempo! ¡Aquí estamos! ¡Cuando el reloj marca la una! ¡Las calaveras salen de su tumba! ¡Aquí estamos! Chumala que chumala, chumala que 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 chumala Juan de reloj, marca las 5 Las calaveras pegan un brinco ¿Vegan el qué? Chúbala, 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 chúbala Juan de reloj, marca las 6 Las calaveras suben al güey ¿Suben al qué? Chúbala, 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 chúbala Juan de reloj, marca las 7 Las calaveras pierden los dientes ¿Pierden los qué? Chúmbala, 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 chúmbala Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras comen bizcocho ¡Comen el reloj! Chúmbala, 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 chúmbala Chúmbala, chúmbala, chúmbala Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras juegan en la nieve Chúmbala, 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 chúmbala Cuando el reloj marca las once, las calaveras no se reconoce Cuando el reloj marca las doce, las calaveras nerviosas se ponen ¡Chumalaka chumalaka chumala! ¡Chumalaka chumala! Cuando el reloj marca la una, las calaveras lleguen a su tumba ¡Chumalaka chumalaka chumala! ¡Chumalaka chumalaka chumala! ¡Chumalaka chumalaka chumala! ¡Chumala narara! ¡Boo! ¡Boo! ¡Bienvenidos a la casa embrujada de los tiburones! ¡Tiburón! ¡Tiriru! ¡Bebé! ¡Tiriru! ¡Fantasma! ¡Tiriru! 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 ¡Fantasma! ¡Tiriru! ¡Tiriru! ¡Mamá! ¡Vampira! ¡Vampira! ¡Vamira! ¡aaaah! ¡Tiriru! ¡Papá! ¡Esqueleto! ¡Esqueleto! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiburón! ¡Abuela! Momia Momia Diburón Abuelo Monstruo Monstruo Tenebroso Tenebroso Halloween Tiburones La casa Enrujada Halloween Aquí vamos Bienvenidos a la casa Enrujada De los tiburones Bienvenidos A la casa Enrujada De los tiburones No queríamos asustarte Ven con nosotros No, gracias Tenebroso 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 Halloween Tiburones La casa Durururu, embrujada Durururu, Halloween Durururu ¡Aquí vamos! Bienvenidos a la casa embrujada de los tiburones Bienvenidos a la casa embrujada de los tiburones A bailar Durururu, a bailar Durururu Halloween Durururu, a bailar ¡Se acabó! Durururu, se acabó Durururu, Halloween Durururu, ¡se acabó!